Hoy 3 de julio del 2022 expreso un saludo muy cordial a todos mis amigos y conocidos del país y expresarle que aquella información de mal gusto que está saliendo o publicándose en las redes sociales es falso. Yo estoy aquí feliz con mi familia, gozando de buena salud y con grandes ilusiones de vivir muchos años más. Muchísimas gracias a todos y pedir a estas personas que en forma repetitiva están haciendo esta información que por favor no lo hagan, que más daño le hace a ellos que a mi persona. Muchísimas gracias. Gracias.